¡Suscríbete al canal! ¡Es el mundo de luna! ¡Luna! ¡El mundo de luna! ¡De la araña! ¡Júpiter corre al arco! ¡Patea! ¡Y follo! ¡Ay no! ¡Pero puedes pegarle de nuevo Júpiter! ¡Luna! ¡Claudio! ¡No te hablan! ¿Qué pasó? ¡Mira tu cara! ¡Mira lo que encontré! ¡Wow! ¡Una araña! ¡Qué bonita pelaraña hizo! ¿La araña hace la tela? ¡Las pelarañas son fascinantes Júpiter! ¡Parecen las redes de marco! ¡Pero en vez de las pelotas, espasotrapan insectos! ¡Me gusta! ¡No es increíble! ¡No es increíble! ¡Lo único que ella hace es esperar! ¡Pero cómo hacen sus telarañas! ¡Sí! ¿Y con qué las hacen? ¿Con cordeles? ¡Malo! ¿De dónde podrían sacar cordeles? ¡Quizás hacen lo mismo que los pajaritos! ¡Tal vez ellas también hacen un nido con cosas que encuentran abandonadas por ahí! ¡Sí! ¡Como los pajaritos! ¿Tú crees eso, Júpiter? ¿Será que ella usa las cosas que encuentran por ahí para hacer su tela? ¿Qué estará pasando aquí? ¡Yo quiero saber! Yo quiero saber ¿Por qué la toma ulla? Perde por fuera, roja por dentro ¡Es la sandía! Yo quiero saber No quiero dormir Lo que ahora pasa aquí Voy a descubrir ¿Habrá alguna manera de descubrir cómo las arañas hacen sus telarañas? ¡Pero claro que sí! Los científicos curiosos como nosotros siempre saben cómo descubrir todo ¡Sí! Ahora busquemos cosas que quizás nos sirvan para armar una gran y enorme telaraña ¡Bueno y bien! Nosotros encontramos estas ramas de pino Y unas hojas ¡No parecen materiales de construcción de una tela! ¿Y tú, Alicia? Yo encontré muchas cosas bonitas ¿De verdad? ¡Sí, mira! Una pelota de goma Una moneda de la suerte Y una tapa ¡Me gustan! Pero no nos ayudarán mucho en nuestro experimento Creo que no Yo encontré una tela muy antigua ¡Súper! Quizás las arañas usan telarañas viejas para hacer nuevas ¡Puede ser! ¿Y ustedes, niños? ¿Qué encontraron? ¡Nuera! ¿Turdeles? ¿Y los de pescar? ¡Muy bien, niños! ¡Mmm! Esto se parece mucho a la tela arañas Sobre todo el hilo Aunque es mucho más grueso Tienes razón, Luna Esto es demasiado grueso para hacer telarañas ¡Mmm! No creo que la araña haga la tela usando sus cosas ¡No! ¡La mamá de Alicia ya llegó! ¡Ven a buscarla! Tengo que irme, amigos ¡Buena suerte con la araña! ¡Adiós! 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 ¡Oigan! ¿Alguien quiere jugar ajedrez conmigo en la casa? ¿Ajedrez? ¡Yo quiero jugar! ¿Y ustedes quieren ir? ¡Más tarde! ¡Aquí tenemos que descubrir cómo las arañas hacen las telas tan lindas! ¡Yo también! Bueno, después nos vemos ¡Adiós, Luna! Quizás podemos descubrir algo con mi radar Yo creo que tiene un rollo de tela muy pequeñito ¡Tan pequeño que no lo podemos ver! ¡Mira! Parece que Lilo sale de su pancita ¡Ella debe tener un bolso! ¡Muy pequeño para guardar su rollo! ¡Vuelve ser! Niños, solo existe una manera de descubrir ¡Este gran misterio! ¡Mira, mañana! ¡Positivo! ¡Debemos imaginar que somos pequeñas arañas! ¡Y vamos a hacer una tela muy bonita! ¡Súper! ¡Somos arañas! ¡Mira cuántas patas! ¡Sí! ¡Las arañas tienen ocho patas! ¡Guau! ¡Hola! ¿Cómo están, pequeñas arañas? ¡Mucho gusto, doña araña! ¡Me llamo Luna! Yo soy Claudio Él es Júpiter ¡Hola! Es un placer Bueno, me tengo que ir Debo tejer mucho No puedo seguir conversando ¡Guau! ¡Mira estas cosas que salen de nuestra pancita! Parece que tenemos nuestra propia seda ¡Ja, ja, ja! Sí, esa es la verdad Nosotras hacemos nuestra propia seda Sale de nuestro cuerpo ¿Seda? Entonces tenemos un hilo de seda ¡Increíble! Quiero saber si podemos hacer lo mismo ¡Sí! ¡Sería divertido! ¡Sí se puede! Esta es la mejor experiencia de todas Ahora ustedes ¿Y ahora qué hacemos? ¡Invitemos la que hace ella! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora los tres! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué se pasó, Júpiter? ¿Tengo que caminar por acá? Parece peligroso Creo que nuestra seda es muy, muy resistente Sí, y estamos muy cerca del suelo Creo que no tendremos problemas ¡Ah, es súper seguro! La seda de araña es uno de los materiales más fuertes del mundo ¿En serio? Por supuesto. Está bien. A las tres. Uno, dos, tres. ¡Venga tú! Y ahora, doña araña. ¿Quién hace la vela de araña? Es muy simple cualquiera, tiene una mañana. Cuando la vez está parece complicada, sigue tejiendo y la verá terminará. La araña teje su pelo de araña. La araña teje su pelo de araña. Y todo el día hacemos una hazaña. Y todo el día hacemos una hazaña. Con nuestros hilos hacemos costuras. El estirar termina la estructura. Otros hilos tienen pegamento. Al cazar insectos se dejó tener talento. La araña teje su pelo de araña. La araña teje su pelo de araña. La araña teje su pelo de araña. Y todo el día hacemos una hazaña. Y todo el día hacemos una hazaña. ¡Miren cómo nuestras telas quedaron perfectas! ¡Eso está increíble! Primero hicimos una tela con pegamento. Después una sin pegamento. Ah, ¿por qué con pegamento? ¡Para pegar insectos! ¡Eso es cierto, Júpiter! Y los hilos que no son pegajosos nos permiten caminar sin quedar atrapadas. ¡Yo faltaré otra vez! ¡Es muy divertido! Tuve la mejor idea de todas. Debemos hacer un show para Alicia, para Tom y para Igor. Y debemos contarles cómo se hace la pelaraña. ¡Sí! ¿De qué se tratará el show de hoy? No lo sé, pero apuesto que será muy bueno. ¡Shh! ¡Va a comenzar! Señoras y señores, prepárense para verlos subir por las paredes. ¡Yujú! ¡Goroños! ¡Por supuesto! ¿Ustedes sabían que la araña es quien hace su propio hilo para después hacer su tela? ¡Guau! Y además, la seda de araña es uno de los materiales más fuertes del mundo. ¡Mmm! ¡Goroños! 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 Y todo el día hacemos una hazaña, y todo el día hacemos una hazaña. Con nuestros hilos hacemos costura, en la pira termina la estructura. ¡Goo! ¡Goroños! 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 Miren, está todo enredado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Se parece a mi cabello cuando me lo corto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué será que mi cabello queda todo enredado? ¿Por qué hay cabellos de todo tipo y colores diferentes? ¿Por qué hay personas que se quedan calvas? ¡Son tantas preguntas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias! ¡Gracias!